...acciones de prevención para la no comercialización de árboles de pinabete, tomando en cuenta que para fin de año se incrementa la venta ilegal de esa especie. Por la celebración de Navidad, Hugo Leonel Flores, director de manejo y restauración de bosques del INAP, informó que las campañas se enfocarán principalmente en regiones del occidente del país, donde se genera el comercio ilegal del pinabete. Se hace el lanzamiento de la campaña pinabete, que lo que busca es prevenir el aprovechamiento ilegal, principalmente de la ramía, porque es en esta época que esta especie está en el proceso de floración y reproducción natural. Cuando hacemos el aprovechamiento de la ramía, lo que hacemos es interrumpir ese ciclo, y lo que hacemos es acortar el proceso de desarrollo y disminuir la población de pinabete. Por lo tal, es necesario hacer conciencia en toda la población y evitar comprar ramía de pinabete de procedencia ilegal. Aparte de eso, pues hay plantaciones ya establecidas, registradas en el INAP, las cuales sí cuentan con un permiso y una autorización para poder vender estos arbolitos en esta época. Sabemos que es muy buscado el pinabete por el olor que tiene, pero estas son plantaciones donde la gente los ha establecido y los trabaja año con año, precisamente y específicamente para venderlos durante esta época. Nosotros cuando adquirimos un arbolito de estos, pues no estamos causando daño al bosque natural y no estamos evitando el desarrollo y promoviendo la extinción de la especie. ¿Y dónde trabajará, por ejemplo, para evitar que ese pinabete salga de manera licitada que tiene del país? ¿Se va a hacer más esto? Bueno, la ubicación de la especie principalmente es en el occidente del país, de allá es donde viene el comercio ilegal, entonces las actividades de fortalecimiento, monitoreo y control se enfocan precisamente allá. El entrevistado enfatizó que el INAP habilita lugares especiales donde se puede comercializar los árboles de pinabete, mismos que ya han sido avalados para su comercio. En otro tema, las autoridades del Instituto Nacional de Bosques suscribieron un convenio con cuatro universidades del país, esto para que estudiantes relacionados al tema hagan estudios para mejorar la genética de cuatro especies diferentes de árboles. Así lo informó Hugo Leonel Flores, director de manejo y restauración de bosques. Es a nivel nacional, cada una de las especies que se busca trabajar, pues tiene características distintas y necesidades climáticas distintas. En este caso, se cuenta con especies para trabajar en el área de Alta Verapaz, algunas especies también en Petén, otras van a ser trabajadas en la costa sur, y bueno, esperamos tener ensayos en todo el país y con una mayor cantidad de especies que con este convenio queremos lograr. Solo, para que nos mencione cuáles son las especies que van a ser analizadas. De momento, se cuenta con semilla de pinos maximinoi, pinos tecunumani y teca. Son los ensayos que se van a iniciar en este año. Con este programa se busca, se desarrollen al menos seis ensayos para el mejoramiento genético de las especies forestales. Con la inmediatez de la radio, Sonora es la noticia.